Versos, canciones, lugares y al fin Son tantas canciones que me hablan de ti Ay, qué dolor no poderte encontrar Tanta pasión como pudo acabar Versos, canciones, lugares y al fin Tantas canciones que me hablan de ti Aquellas caricias que ahumarden en mí Las sensaciones que pones en mí Ah, qué dolor no poderte alcanzar Tanta pasión como pudo acabar Versos, canciones, lugares y al fin Son tantas caricias que ahumarden en mí Y aquellas palabras que quise decir Te quiero, te amo, te odio y adiós Versos, canciones, lugares y al fin Son tantas caricias que ahumarden en mí Las emociones que pones en mí Y aquellas caricias que ahumarden en mí Las emociones que a diario aprendí Un te beso, un te quiero, un te amo, adiós Música 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 Música